que tal amigos bienvenidos a mi canal me da gusto saludarlos y bueno pues el dia de hoy tengo estas figuras para compartir con ustedes como pueden ver no son muchas pero la verdad me gustaron muchisimo asi es que pues bueno comenzamos por este lado y aqui pueden ver esta figura de la black widow es una figura de alrededor de 4 pulgadas de tamaño no trae ningun accesorio pero la figura esta muy muy bien como pueden verla y bueno a esta figura tal vez le ponga a una metralleta o algo asi ya creo que se puede vender por unos 8 dolares ya que pues esta muy muy bien la figura y bueno pues ahi esta la black widow aqui pueden ver este dos figuras de jurassic park creo que son del 93 y bueno estas yo ya las tengo asi es que pues tambien las pondre a la venta creo que tengo un dinosaurio y los voy a poner a estas dos figuras y el dinosaurio entonces este un lote pequeño verdad y asi pues se venden mas mas rapido aqui pueden ver estas dos figuras de lego duplo estas figuras creo que ya las tengo pero tengo a batman sin su capa y esta vez la encontre con con la capa aqui pueden verlo y bueno tambien encontre a la catwoman estas figuras siempre me gusta venderlos a los dos juntos no se porque pero bueno ahi estan este creo que se pueden vender por unos 12 14 dolares los dos juntos y pues este se venden bastante rapido tambien y lo mejor es que pues ah uno los encuentra como por un dolar dos dolares cada uno asi que pues es una es un buen trato estas dos figuras bueno ahi estan encontre este personaje que al parecer se llama cobra viper y bueno lo encontre en una bolsa de figuras de mask encontre este y este otro y lo bueno de este es que yo tenia ya los accesorios entonces ya lo empaque y es una figura de 40 dolares es que pues ah fue un buen hallazgo ah compre una bolsa completa de figuras por 20 dolares y venia este tambien a este le faltan los accesorios y no los tengo y estoy pensando en conseguirlos en internet no se quien sea este la verdad asi que estoy pensando conseguir sus accesorios en internet bueno si trae al menos su casco como pueden ver pero es todo no trae sus creo que son unas dagas las que vienen con el y bueno como les decía venia en una en una bolsa bastante grande de figuras de estas que son los los mask son figuras que vienen con cascos se les quitan tambien este vienen con vehiculos y la verdad no me acuerdo haberlos visto creo que hay una caricatura de ellos de los 80's por ahi y bueno pues aqui pueden ver la bolsa son bastantes y tambien traen este varios cascos creo que son 20 figuras con a como 14 cascos entonces me faltan como 6 pero igual fue un muy muy buen trato tan solo con esta figura este ya pague todo y hasta gane 20 dolares asi es que pues como les digo fue algo bastante bueno hablando de G.I.O.S encontre este otro monstruo tambien creo que la semana pasada o hace dos semanas encontre otro todavia aqui lo tengo lo pueden ver y estos son muy muy raros casi no se no se miran y bueno pues hoy me toco la suerte de encontrar este otro es que ya tengo los dos mega monstruos creo que se llaman y ahi estan estan bastante bien estas figuras y pues ya este fin de semana que viene es el toy show en North Dallas asi es que pues me los voy a llevar a ver si puedo venderlas encontre esta parte del Sandman como pueden ver es su pie derecho creo que me costo un dolar y tambien encontre la cabeza de de Tainos esta me la dieron porque compre la pierna esta asi es que este pues tuve suerte con estas dos partes creo que cada una vale unos 5 dolares si no es que hasta mas pero creo que 5 dolares esta bien bueno unos accesorios muy muy pocos esta vez esta pistola no se que sea la verdad muy pequeña un rifle tambien bastante pequeño y esta daga tal vez sea de Drax no estoy muy seguro pero si es para una figura de de 6 pulgadas este le puedo quedar tambien yo creo de una de 6 y esta si pues una mas pequeña como de 4 pulgadas asi es que pues bueno otros cuantos accesorios mas verdad esta figura creo que se llama la verdad no recuerdo creo que era el profesor Najera no estoy bien seguro bueno este es el villano de las caricaturas de los street sharks no recuerdo como se llamaban en español pero bueno ahi esta todavía le sirve su movimiento de acción que era cambio de cabeza en ingles creo que es paranoia o algo asi el doctor paranoia bueno ahi esta esta figura este me costo 4 dolares creo que cuesta unos 12 dolares mas o menos y siempre que la he encontrado le falta su misil nunca he podido encontrarlo completo pero igual se vende por 12 dolares asi como esta y bueno esas figuras estaban bastante bien yo siempre he querido conseguir la figura de creo que es una ballena asesina el personaje este y bueno esta muy muy bien lo he mirado pero esta bastante caro creo que cuesta como 20 dolares y pues han sido días que yo no he traído ese dinero pero bueno de todos ellos es el unico que me llama la atencion y este pues creo que lo pondre a la venta bueno ahi esta y bueno aqui encontre otros dinosaurios la semana pasada creo que tambien encontre algunos esta vez encontre este otro que tambien esta bastante grande ahi pueden ver la marca de jurassic park y este creo que es del 97 tambien este es un carnotaurus y bueno pues ahi esta la figura tambien le falta su parche pero igual no se cuanto valga esta figura pero debe estar como unos 40 dolares yo creo es que pues ahi esta este tambien encontre este otro tambien es del 97 es que ya tengo el tiranosaurio rex y tengo estos dos mas del 97 para ponerlos a la venta y vamos a ver como nos va y bueno amigos ya por ultimo este encontre este personaje que es del planeta de los simios de la ultima pelicula creo que fue del 2000 2002 déjenme ver si encuentro la fecha 2001 y bueno este personaje que se llama Pericles ahi pueden ver y bueno creo que este es la mejor figura de toda esta linea y yo lo he tenido antes la nave esta muy bien el changuito este cabe perfectamente adentro y se puede cerrar tambien y bueno esta muy muy bien esta este personaje con todo y su nave la verdad y bueno pues este tal vez lo abra y lo deje conmigo que siempre me ha gustado este personaje y bueno pues esto el dia de hoy amigos les doy las gracias por seguir viendo mis videos le mando un saludo a mi amigo Lorco Feroz a Alex Talbot a Carlos 2000 y bueno pues nos vemos el proximo video adios